Estoy aquí con Amanda, que es una paciente que hace cinco días solamente se hizo la cirugía de los párpados superiores. He querido entrevistarla porque la he visto tan bien, sin inflamación, sin hematomas, pero sobre todo para que ella dé su opinión y su testimonio de cómo se ha sentido, de cómo la han tratado en la clínica. Bueno, la verdad me he sentido muy bien, me fue muy bien en la cirugía. Nada de dolor, no, súper, súper contenta, feliz y no, me fue muy bien, definitivamente. Bueno, ¿en qué usted cree que consiste, independientemente de la calidad del doctor, por supuesto que es excelente, que se haya recuperado tan rápidamente? ¿Usted siguió todas las instrucciones que él le dio? Claro, yo seguí todas las instrucciones que el doctor me dio, soy bien nerviosa y todo lo que tú quieras saber, pero el doctor me dio mucha confianza, la enfermera, todos, y yo seguí paso a paso las instrucciones de él y me he visto los resultados. Porque eso es importante, a veces nosotros queremos que el doctor haga su trabajo y después no lo obedecemos, no seguimos las instrucciones. Cuando uno se hace una cirugía de cara, cuello, párpados, lo principal es no hacer fuerza, no estar bajando la cabeza, ponerse los fomentos, ¿es cierto o no? Sí, definitivamente. Cuidarse y no dormir acostado durante los primeros días, no tomar calor, no coger sol. Si usted obedece todas esas instrucciones, pues va a tener el mismo éxito que tuvo Amanda. Así que, si le molestan los párpados superiores o los párpados inferiores porque se le han hecho bolsitas por los años, porque hace mucha gesticulación, en fin, si usted no está conforme con su rostro, con su cuerpo. Ah, una cosa importante, Amanda se va a hacer otra cirugía el día 4 de agosto, va a hacerse una liposucción de 18 áreas. Sí, definitivamente ya lo decidí y me ha gustado la clínica, el personal, el médico, todo. Vengo de Nueva York. Ah, qué bien. Y definitivamente me la voy a hacer y bueno, y feliz, sobre todo con el apoyo de mi esposo, que es el que me está cuidando, el que está pendiente de mí y muy feliz. Y seguramente que el esposo también está felicísimo. No, claro que sí, muy feliz. Y ahora después que te hagan la cirugía, pues ya tú sabes, prepárate porque tu esposo va a tener que estar con una escopeta protegiéndote. Sí, señora, sí mismo. Así que si usted se quiere sentir tan bien como Amanda y además decidirse no solamente hacerse la primera cirugía, sino la segunda y arreglarse todo lo que le moleste, quitarse todo lo que le sobra, ponerse lo que le falta y sentirse bien y subir su autoestima, solamente tiene que marcar un número. 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetics Surgery. Gracias Amanda. 305-264-9636